Amanece otra vez Con tus manos para seguirte amando Todavía te despertaste tú Casi dormido y me querías decir No sé qué cosa pero callé tu boca Con mis besos Ya sí pasaron muchas, muchas horas Cuando cayó la noche Apareció la luna Y entró por la ventana Ay, qué cosa más bonita Cuando la luz del cielo Iluminó tu cara Yo me volví a meter Entre tus brazos Y me querías decir No sé qué cosa Pero callé tu boca Con mis besos Ya sí pasaron muchas, muchas horas Ya sí pasaron muchas, muchas horas Con mis besos Con mis besos Gracias por ver el video